Orquesta Cahoga Todo ha cambiado desde que te conocí Todo lo he dejado por estar junto a ti También mis amigos no saben bien lo que soy Sé que estoy perdido y no encuentro la razón ¿Por qué tengo siempre que esperar a que se vaya a ver para tocar en tu cuerpo? ¿Por qué tengo siempre que esperar hasta el amanecer para poder nacer contigo el amor? ¿Tú sabes quién es? Orquesta Cahoga Todo ha cambiado desde que te conocí Todo lo he dejado por estar junto a ti Ya ni mis amigos no saben bien lo que soy Sé que estoy perdido y no encuentro la razón ¿Por qué tengo siempre que esperar a que se vaya a ver para tocar en tu cuerpo? Porque tengo siempre que esperar hasta el amanecer para poder nacer contigo el amor 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 Gracias.